Encuentro Cultural Árabe La Jara es una corporación artística dedicada a enseñanza, estudio y proyección de músicas y danzas flamencas, entre otras. Además, estaremos muy contentos de participar en este encuentro, ya que cuenta con la primera orquesta árabe de Colombia. Están todos cordialmente invitados del 26 de septiembre al 1 de octubre al Encuentro Cultural Árabe, el cual organiza la Corporación Artística La Jara.